Hola, soy Tori Sparks. Cuenta de qué haces. No me danza en las tranchas, y, honey, I'm in for the whole. Y, obviamente, se leía un poco atrevido, o, hay que hacerlo a lo grande, o quedarte en casa, ¿no? Pero prefiero hacerlo así en lugar de coger el camino siempre más seguro y más fácil. Por lo menos hablan de ti, recuérden de ti. Exacto. Y un poco bien o por mal, ¿no? Y ahora estamos intentando encontrar el aeroporto de nuevo, solo nos llevó 3 días para descubrir cómo funciona el GPS. Pepe Camacho en la guitarra, Xavi García, Rubio Ramón, Joy Sparks, thank you, noise off, sois tan fantásticos, vosotros también. Es bueno, ¿verdad? Es bueno, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Adiós, también! ¡Adiós, también! ¡Oh, oh, oh! La Llorona La Llorona es una historia que es realmente muy tragica, como se puede ver si leas las líneas en español. Y como resultado, tenemos bleeding hearts en el lado de la B de la Album. Pero no te preocupes, es una metáfora, es por favor. Es una canción que se llama La Llorona. No he drownido a nadie, pero definitivamente he tenido un montón de muy interesante break-ups. La A side de la canción es Everybody Knows. Everybody Knows That The Dats Are Loaded Everybody rolls with their fingers crossed Everybody Knows The Wall Is Over Everybody Knows The Good Guy Is Lost Por casualidad he conocido a Los Calamentos y para, más que nada para probar, hemos decidido ensayar un par de veces y montar un repertorio que mezclaba blues y rock, lo que hacía yo, con flamenco fusión. Y al final ha funcionado mucho mejor que esperábamos. El reconocimiento, como decíamos, del público y de la crítica se puede vivir de la música hoy en día aquí en Barcelona. Solo si no duermes, por eso como esa cara. ¿Una ir a la radio? ¿Y really? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Guitars? ¿Es eso va a ser bien? ¿Yeah? i love you guys, you know she doesn't really like the hat